En el debate del Estado de la Nación se aprobó una resolución para ampliar una nueva prórroga que debería atender especialmente a los parados de larga duración, a los menores de 30 años y a los mayores de 45. Pues bien, hoy el Gobierno ha aprobado una nueva prórroga por seis meses que estará vigente desde el 16 de agosto hasta el 15 de febrero del 2005, dirigida a estos colectivos. Además, también, en cumplimiento de la cita de resolución, se mandata al ministro de Trabajo e Inmigración para que presente al Consejo un estudio sobre los resultados de la aplicación del programa, así como de las prestaciones, subsidios y otras ayudas de cobertura a la situación de desempleo. Como consecuencia del mismo, se efectuará una nueva articulación de mecanismos más incentivadores para ser más eficaces a la hora de facilitar una pronta inserción laboral. En definitiva, una iniciativa más para reforzar la protección y la cohesión de nuestra sociedad y una nueva prueba del compromiso social que el Gobierno de España mantiene intacto. No se trata de, lo hemos dicho muchas veces, de hacer un programa de un subsidio simplemente para que las personas cobren 426 euros. El objetivo de las personas que acceden a este programa, el objetivo tiene que ser que vuelvan al mercado laboral lo antes posible. Por eso, una de las primeras condiciones que pusimos como novedad en este programa es la vinculación entre las políticas pasivas y las políticas activas. De tal manera que una persona que se encuentra en esa situación tiene que suscribir un convenio, mejor dicho, tiene que suscribir un compromiso de actividad y de inserción y de disposición a favor de los servicios públicos de empleo para poder participar en itinerarios, para participar en políticas activas, en definitiva, para volver al mercado laboral. En los casos que así no pueda ser por la situación de la crisis económica, en su consecuencia, esas personas reciben estos 426 euros. Se podrán beneficiar de él tres colectivos, es decir, los menores de 30 años, tal como establece la resolución del Congreso, los mayores de 45 y los comprendidos entre 30 y 45 años que tengan cargas familiares. El periodo por el que tendrá vigencia el programa serán seis meses, eso es hasta febrero del año 2011, y el coste estimado de esta prórroga del programa serán unos 420 millones de euros, que es evidente que en el actual contexto pues tiene una significación importante de esfuerzo por parte del Gobierno para seguir prorrogándolo. El objetivo del Gobierno es impulsar todas y aquellas actuaciones que nos permitan aprovechar precisamente el que se haya dictado ya la sentencia para promover el desarrollo, una vez que se han clarificado ya sus términos y impulsar el desarrollo del estatuto en todos sus ámbitos, en el marco, por supuesto, de lo dicho por el Tribunal Constitucional, para fomentar y desarrollar el autogobierno en Cataluña, en el marco del propio estatuto aprobado por las Cortes y refrendado por los ciudadanos de Cataluña. A iniciativa del Ministerio también de Medio Ambiente hemos aprobado ya para su remisión a las Cortes el proyecto de ley de pesca sostenible, una ley que sustituirá a la de pesca marítima actualmente en vigor con el principal objetivo de preservar la biodiversidad marina y lograr una explotación racional, responsable y sostenible de los recursos pesqueros. Todo ello en línea con la normativa comunitaria internacional y el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Entre otras medidas, la ley establece fuertes controles de las importaciones de productos pesqueros en territorio comunitario. Refuerza las normas por las que se exige el acceso a los puertos de los buques pesqueros que enarbolan pabellón de terceros países e implanta medidas sancionadoras para evitar y disuadir esa pesca ilegal. Además, reforzamos y regulamos otras actividades como la pesca de recreo, abordamos la protección de las especies protegidas y ponemos de manifiesto la importancia de la acuicultura como actividad económica complementaria de la pesca marítima. Quisiera hacer una referencia a un suceso que conmocionó al conjunto de la sociedad española y del que hoy se cumplen dos años. Me refiero al terrible accidente del vuelo de Espaner en el aeropuerto de Barajas, en el que perdieron la vida 154 personas y 18 resultaron heridas. Somos muy conscientes de los momentos tan duros por los que han pasado y están pasando los familiares de las víctimas y por eso queremos trasladar a todos ellos una vez más el apoyo y la solidaridad del gobierno y del conjunto de la sociedad española. Como saben, la Comisión de Aviación Civil encargada de la investigación del accidente está ultimando el informe y antes de que concluya este año tiene previsto remitirlo al juez encargado del procedimiento y a las partes interesadas.